Atiendo esta semana una paciente de 60 años mujer con cirrosis. Tú me dirías, doctor, ¿cirrosis? Así es. Doctor, ¿y esto no es común en los hombres que toman licor? Sí, pero existen dos grandes tipos, la alcohólica y la no alcohólica. La pregunta es, si a ella le dio cirrosis a una edad tan juvenil, 60 años, ¿qué le generó esa condición? Respuesta inmediata. Ella desde los 30 años comenzó a tener el hígado graso. El hígado graso, 30 años después se le convirtió en cirrosis. ¿Por qué? Porque ella no paró de comer los alimentos que producen hígado graso, que en este caso son los azúcares, carbohidratos refinados, jugos. Claro, a los 50 años le dio diabetes, siguió comiendo mal, toma tu cirrosis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.